Hoy somos el grupo de la huertaca, la huerta urbana de Luchana, la huerta colectiva, y hoy vamos a hacer una acción para recordarle a los ciudadanos y las ciudadanas de Baracaldo que nos han vuelto a demandar el Sareb, el Banco Malo, el día 6 de abril tenemos el juicio, y hoy vamos a hacer una primera acción para recordar lo que está ocurriendo y para demostrar que los árboles de Baracaldo nos apoyan también, ahora veremos también si la ciudadanía del pueblo también nos apoya, y como digo esta va a ser una de muchas o de varias acciones que vamos a hacer de aquí hasta el día 6 de abril, y esperamos que nos arropen tanto la gente de Luchana como la gente del pueblo, porque al final esto no deja de ser una denuncia de un banco que hemos pagado entre todos para echarnos de un sitio que estaba completamente abandonado y que hemos recuperado, y que no tiene ningún sentido esta denuncia. Luchana como la gente del pueblo,